En las últimas horas fueron capturadas cuatro personas que llevaban un cargamento de 14 kilogramos de estupefacientes. En Llorente el caso se presentó en el corregimiento de Llorente, en la vía que Tumaco conduce a Pasto, luego que agentes de policía en un operativo de registro y control a vehículos de transporte público, detectaran que en un carro se transportaban 16 paquetes de dos sustancias, una de origen vegetal y la otra pulverulenta. Debido a las sospechas, el producto fue sometido a la prueba de identificación preliminar homologada a roja en positiva para marihuana y bazuco, con un peso aproximado de 10 kilogramos. De alucinógeno y 4 kilogramos de alcaloide, adheridas al cuerpo por este hecho fueron capturadas cuatro mujeres quienes se movilizaban en calidad de pasajeras transportando estupefaciente adherido a su cuerpo en forma de faja. Luego de leerles los derechos que les asistían como personas capturadas, estas personas siguieron proceso de judicialización, a la espera de la decisión de un juez en la audiencia correspondiente que las acusó por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.